La vida es una sola y hay que gozarla bien Y esta canción Vamos a hacerla pa' ahí Lo que conocen de salsa Es uno de los que más Me gusta cantarlo Si se la saben la cantan conmigo, ok Porque a veces No es lo que uno se imagina Y termina haciendo otra cosa Y es donde uno dice Mira a Elsie, mira a Elsie como goza a Elsie Mira como goza Está riendo está esto aquí, está sabroso aquí Tantas caras conocidas que no estoy para saludar Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como adoran en esta canción ¿Cómo dice ahí? Incomprables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso ¿Cómo dice? Porque yo en el amor Soy una idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí ¿Cómo dice ahí? Una víctima total de sus santos Pero un día abrí los ojos Y con rabia el arranque de mi memoria Poco a poco fui cayendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al pinto ¡Todo el mundo! Porque yo en el amor Soy una idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Oye Marcos Petro Hermanito Dale sabor Daniel Dale sabor ahí Dale piano Que, 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 que Que, que, que Que viva la salsa Dale, dale Dale, dale Oh, oh, oh Vamos a ver Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Oye, tú ves Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así Oye, tú ves Todo fue por ella Tanto se burló de mi amor al piano Que ahora no puedo ver nada Bien, bueno mi gente Damas y caballeros Directamente desde Cartagena de Indias Uno de los mejores músicos Que tenga la orquesta Mi hermano Y tocayo Dani Miranda Dale piano Dani Barranquillero que se respete Salsero Es la cosa Vamos, ensi, vamos, ensi Ahí Chac, 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 chac Sabrazo Y todos los que quieran a Sharon Yo quiero que me levante la mano Y me haga una bulla, 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 bulla Bulla, 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 bulla Bulla, 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 bulla Todo fue así, así mismo fue, por cómo me pasó, enamoré de ella, y luego ella me dejó, oye, así mismo fue, oye, yo la quería, yo la adoraba, pero de mí había de amor recelar, Todo fue así, todo fue, por ella, un pajarito que iba volando, yo no podía parar con placerla, todo fue así, todo fue, por ella, cuando se burló de mí, que ahora no puedo verla. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.